Hola, aquí estoy otra vez, ya estoy en España Estoy aquí con Paquito Y voy a enseñar unos regalitos que les he traído de Noruega Tanto a él como a los prequitos Primero, este es mi hijo en rama Es la primera vez que he visto que lo venden Este es el paquete Lo venden allí como alimento para las aves silvestres en invierno Y lo vi y dije, mira La primera vez que veo con mi hijo Mira, parece que le gusta También compré este discocho Una especie de discocho Que esto no he probado nunca a dárselo Y bueno, puede que le guste Voy a ver ahora Voy a hacer la prueba También he visto que venden En otros sitios pastas Para hacer bizcocho tú mismo Hay que tener en cuenta que no es el mismo Pan o bizcocho que nosotros comemos Ya que se puede dar a ellos Sino que es un especial Que no tiene ni azúcar Ni sal Porque ellos no pueden comer eso Y también Le compré este juguete Que hay para forrajear Para buscar la comida Tiene agujeros por ahí Y tener que meter a ellos al pico Y buscar la comida Esto yo creo que es más bien Para los los más grandes Pero bueno Voy a probar a llenárselo de comida No sé muy bien cómo lo haré Algo así Y ahora lo veré Y a ver si son capaces De buscar la comida de aquí También supongo que al principio Le dará un poco de miedo Pero bueno Vamos a ver Yo le he metido Unas pocas semillas aquí Tiene Ramas de anijo Ramas de paniza ahí adentro A ver qué hace Paquito Ya vamos a investigar Mira muy bien Qué intrépido te veo hoy Con este juguete nuevo Como veis Él ya tiene que ir Ahí tirando de la ramita Para ir sacándola Mira te ayuda un poco Ahora le pondré esto en la jaula Para que los periquitos También puedan Investigarlo ¡Suscríbete! 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 Gracias.